¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Charly! Acá, vas a estar acá. No, sí, justo se llama Carlos Cabrera. No, Carlos Andrés Cabrera. ¡Qué amor! ¡Hola, Charly, Carlos Popa, Andrés Cabrera! Te mando un beso enorme. Espero que estés... Bueno, me parece que te levantás a dormir por lo que vi. Pero bueno, disfruta tu día con todo. Pasalo bomba. Pedí tres deseos bien, bien pedido. Y que seas muy feliz. Te quiero mucho y nos estamos viendo pronto. Y ahora sueñe acá.